Que pasito Mira ya la mire tuve Mando esas fotos ahora De col Estoy grabando Ah, ya Ya me pecataron los mosquitos Ya estamos llegando Bueno, por fin tenemos 10 horas No entendí 10 horas Porque se trae insectos Yo sé que trae insectos No se haces un repelente nato No había que dicho Se haces un repelente nato Pensabas venir aquí Y tenerlos ahogados No, se va un repelente nato Ay, otro perro Ay, otro perro Un perrito Llegamos J benefits Carre Obes A Fort Oui ¿ ? S D Des Muy bien.